Con disparos es como seis presuntos integrantes del grupo terrorista Los Lobos trataron de huir de la Policía Nacional en Azuay este fin de semana, cuando realizaban un operativo de control en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Sin embargo, todos fueron detenidos. Realizan disparos en contra de la humanidad de los servidores policiales, los mismos que proceden a repeler y a neutralizar. Como producto de la intervención, se tiene cinco ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana aprendidos, uno de nacionalidad colombiana aprendido. En su poder encontraron al menos cinco fusiles y diferentes tipos de cartuchos. Un arma tipo Mosver, una subametralladora y 426 municiones de diferentes tipos de calibres. Mientras tanto, la Policía Nacional investigará si estos sujetos estaban inmersos en los múltiples secuestros y asesinatos registrados en Camilo Ponce. Pues hace pocos días en este mismo cantón se identificó un campamento clandestino, en el que 46 mineros estaban secuestrados y otras cinco personas murieron. Pues esta masacre se le atribuye al mismo grupo terrorista al que pertenecían, los ahora detenidos.